Pasamos todas nuestras vidas negociando con más frecuencia de lo que nos imaginamos. Negociar es básicamente resolver problemas. Nunca temas negociar, podés conseguir este libro en Amazon, pero lo fundamental acá es darme cuenta de que si quiero obtener mejores resultados, yo tengo que empezar a trabajar ya a ser un mejor negociador. Y el mejor negociador, eso va a ir creciendo y vamos a ir mejorando año a año. Por eso, te recomiendo que cuando vamos a una negociación, hay muchos libros, como Romper la Barrera, No, Nunca temas negociar. Estos libros son fantásticos para trabajar y para darnos cuenta. Por ejemplo, este tiene un montón de tips y este tiene los tips, pero también tiene un proceso. Por eso, en mi experiencia como negociador en la parte de business, en la parte de negocios, para emprendedores, para gerentes, es clave tener un proceso. Es clave que busques un proceso, que tengas tu proceso y en base a ese proceso vas descargando tu energía. Acá te puedo mostrar la empática historia persuasiva. Como verás, acá tenés la parte de comprender, planear y cerrar. Estas tres partes son las partes claves de toda negociación que tenemos que ver. Porque mucha gente quiere aprender un montón de tips, un montón de cosas. Y se cree que un tip, por ejemplo, un tip muy conocido, repetí las últimas tres palabras de la persona, para que la persona se dé cuenta que yo estoy activamente escuchándola. Es un buen tip, es bueno, es muy bueno. Yo lo utilizo muchísimo. Pero yo tengo que tener un proceso primero. Tenés que tener un proceso, tenés que seguir tu proceso. El no tener proceso genera que estás focalizado justamente en que te vas a comprometer o no. En qué, entonces, tu cabeza, tu subconsciente está pensando en qué me voy a meter. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy pensando en el resultado. Y pensar en el resultado genera ansiedad. Pero pensar en el resultado nos hace que nosotros estemos más allá de la negociación y nos vayamos y la cabeza empieza a divagar, empieza a ver posibles. Entonces, en cambio, si yo puedo pensar, por ejemplo, la primera parte es comprender. ¿Qué tenemos que comprender? Tengo que comprender a la contraparte. Dejemos de tratar de comprendernos a nosotros. O lo peor de todo, lo que hacían los negociadores totalmente no profesionales, es van a hacerle entender al otro, a que el otro entienda todo lo que él quiere y los hacen dormir a los otros. ¿Por qué? Porque no saben negociar. El mejor negociador no te hace dormir. El mejor negociador va a discutir y hacerte preguntas, a investigar qué es lo que vos necesitas. ¿Por qué necesitas eso? Me escuchaste bien. ¿Qué es lo que necesitas y por qué lo necesitas? Si yo entiendo por qué lo necesitas, yo tengo una gran ventaja sobre vos. Si yo entiendo qué es lo que vos necesitas, vos me vas a decir, quiero comprar ese producto. Pero si yo entiendo por qué y comprendo el dolor de por qué vos necesitas eso en la negociación, no solo vas a querer comprar, sino al darte cuenta, mira, Pablo entiende mi dolor, Pablo entiende esto y lo otro, me vas a dar tu billetera, me vas a dar y decir, Pablo, solucioname esto. ¿Por qué? Porque hice las preguntas necesarias para entender justamente lo que vos estás buscando. Que alguien entienda mi dolor y me ayude a trabajar en esto. Eso es lo que hacemos en una negociación. Cuando las personas, hombro a hombro, empiezan a trabajar con nosotros, a resolver ese problema juntos, y nos damos cuenta que la otra persona está haciendo eso, es cuando nosotros empezamos a valorar eso. Por eso, no te olvides nunca que seguir un proceso, búscalo, nunca temas negociar, buscá porque este libro te da un proceso, te da siete pasos que históricamente siempre el ser humano está cableado para entender todo a través de historias como hicieron nuestros antepasados. ¿Cómo fue transfiriéndose la tecnología? ¿Cómo los antepasados se juntaban alrededor del fuego y comentaban, bueno, en verano nos vamos para tal lado, subimos con tal, tal, y bueno, íbamos y cosechábamos frutas allá, árboles de manzana, íbamos para allá, íbamos para las pasturas allá, entonces eso era a través de historias iban, y el ser humano está cableado para entender historias. Por eso, cuando estés en una negociación, fíjate que sea una historia, que sea, que vos tengas partes de una historia, que vos tengas, que tenga un sentido común, cada una de las partes, que vos puedas comprender como una película, comprender los actores, comprender quién es la persona más importante, qué es tu contraparte, comprender los actores, de ahí qué hacemos, comprendemos qué cosa, comprendemos y vemos qué propuestas hay, cuáles son las propuestas, como habla el método de Harvard, las opciones, estudiemos las opciones en todas las negociaciones, necesitamos opciones para discutirlas, para saber, para ver, y en base a eso elegimos el plan de acción, vemos eso y te pedimos, te llamamos a la acción, un negociador que no sabe llamar a la acción, que hay más de lo que vos pensás, hay un montón de negociadores que no saben llamar a la acción, que no saben decirte, mira, necesitamos tal cosa, requerimos tal otra, y eso es un gran error, tenemos que trabajar en forma tal que la gente entienda que hay que pedir, hay que pedir, llega un momento en que hay que pedir, y es sano, y yo te puedo decir, mira, te molesta que te comente más o menos cómo nosotros podríamos seguir, no, no, coméntame, bueno, mira, nosotros necesitaríamos tal y tal cosa para poder seguir, necesitaríamos un anticipo, necesitaríamos tal cosa, necesitaríamos que ustedes firmen este papel, entonces, ahí empiezo a avanzar, empezamos a entendernos, siempre tenemos que entendernos, siempre tenemos que buscar, y de ahí, de esa parte que es la planeación, ¿a dónde vamos? vamos al cierre, toda película tiene cierre, toda reunión tiene que tener cierre, entonces, en ese cierre, tengo que ver, cómo lo comparo, qué pasa si no hay acuerdo, y qué está ganando mi contraparte, qué es lo más importante que se está llevando, para darle esa motivación de que continúe, para darle esa motivación de que cierre, y que esté contento, entonces, ese es el proceso, el proceso es comprender, planear, y cerrar, siempre tenemos que pensar en un proceso, cuando uno piensa en un proceso, uno se da cuenta, por qué, Steven Cosby, los siete elementos de la gente, altamente eficiente, él decía, tengo que comprender para ser comprendido, entonces, te das cuenta que en la negociación, los más inteligentes, no solo son los que comprenden, para ser comprendido, pero si no también hay un factor acá, que es un factor mental, es un factor que la gente, el buen negociador, está trabajando para comprender, para comprender primero, pero también tiene la mente abierta, tiene un mindset, el mindset está diagramado para comprender, y para expandir lo que está pasando, para ver a dónde está la sinergia, a dónde está la creación de valor, cuáles son esos puntos, por los cuales podemos crear valor, eso tenemos que buscar, tenemos que buscar, esos puntos, solo comprender, sino buscar ahí, y eso es lo que realmente, genera que el comprender, que la primera parte de una negociación, sea muy útil, muchos me preguntan, Pablo, ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo actuamos al principio de la negociación? Siempre actúa cooperando, siempre, bueno, pero esta persona, qué sé yo, quiero marcar el ritmo, quiero marcarle el territorio, quiero que ellos se den cuenta, empieza cooperando, y explícales, explícales, yo siempre, hay algo que yo siempre explico, le digo, mira, este, yo coopero, este es un, es un estudio del MIT, yo coopero, si vos no cooperas, vos competís, yo compito, yo utilizo, el último movimiento tuyo, entonces, si los dos cooperamos, bárbaro, sigo cooperando, si yo coopero, y vos estás compitiendo, estás tratando de sacar ventaja, estás tratando de medir, yo también me pongo, en esa postura, me pongo a pedir, a demandar lo mío, hasta que la persona se dé cuenta, le digo, bueno, pero, si seguimos así, es como que no podemos avanzar, por qué no discutimos tal tema, por qué no discutimos eso, que nos va a ayudar, entonces, ahí uno empieza, a trabajar de forma tal, que el otro se dé cuenta, de que lo más importante siempre, es cooperar, para que el otro coopere, entenderlo, para que el otro me entienda, escucharlo, para que el otro me escuche, reciprocidad, para que tenga reciprocidad, toda esta parte, nos va ayudando mutuamente, tenemos, que cambiar el juego, lo dice, en el capítulo 3, de mi libro, nunca temas negociar, cambien el juego, cambia el juego, cambia el juego, date cuenta, de que, uno, trabajando, y mostrándole al otro, esos puntos, son sagrados, porque ahí es donde, la otra persona, empieza a valorar, lo que le estás diciendo, cómo le estás diciendo, cómo está dispuesto, a trabajar, y ahí es donde, empezamos a generar, la sinergia que queremos, en toda negociación, la idea es, lograr uno, más uno, es tres, cuatro, no dos, dos, como que, es una unión, donde, pero, siempre, en una negociación, siempre hay cosas, que ambas partes, la sinergia, de dos potencias, la sinergia, de dos empresas, la sinergia tuya, con tu cliente, genera que, haya un valor, agregado, extra, y eso, es lo que debemos buscar, por eso, te invito, a que veamos, la empática, historia persuasiva, uno de los mejores, procesos, de negociación, desde acá, de Estados Unidos, te invito, ya mismo, a que vayamos, y los veamos juntos, empática, historia persuasiva, vamos ya,